muy buenas a todos soy mariachi y bienvenidos a otro capítulo más de silver estamos aquí en la ciudad hemos venido a rescatar vamos a rescatar a las mujeres hola mira tenemos aquí tiro con arco también me están inflando arriba vamos coleguilla fuera muy bien no puedo ir aquí tampoco pues por donde he venido pues vamos otra vez hacia abajo hacia el sur vamos a ir explorando toda la ciudad a ver qué encontramos vale a todas las mujeres vamos a ver qué hay aquí parece herido vamos necesita de nuestra ayuda y rápido no es una trampa vaya no 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 vale, vamos a mirar, aquí tengo el arco y este ya me he cargado, y este todavía no ahora, vale tengo la manzanita colega, he pensado que he recuperado toda la vida, pero ya veo que que no pero si tengo una manzana, a ver que te comas o sea, es una trampa, vale, hay que ir para la otra la pues me imagino que nos dará lo mismo, ir por uno o por otro y si no volveremos y miraremos a ver otro lado a ver que, pues no, me parece que es lo mismo hala escudo, venga voy ah, mata, no ahí lo trajo ahora sí vamos muchacha y por qué no wow, con perros y lobos todo ah 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 40 solo cura esto que triste esto es por lo menos manejo un poco de comida vamos más comida nerviosa ahí es lado del pulpo no Con el cronista Esta es español Bueno, voy Vamos allá arriba a ver que se cuece Vamos por esta zona ¿Y por qué esta está? Por favor, tenemos que escondernos Con tirachinas Deprisa, ya casi están llegando Ah, porque se la acaba Wow, vienen un montón Más mal que me diga el chaval Si no, contra todos esos no Voy a... Bien Bien Escudo de madera, bien Listo Ahí ha pasado Sí, jamás deberíamos haber vuelto a Haven, perdimos demasiado tiempo Necesitábamos refuerzos ¿Pero y de qué sirven ahora? Vosotros haced lo que queráis, pero yo voy a ir a por Camille solo William, sé que estás triste ¿Triste? Creo que deberíamos dejarlo ir, necesita tranquilizarse Todos lo necesitamos Silver enviará más guardias y estarán pronto aquí No tenemos otra opción que la de volver a Haven Vaya Incursión fallida Por razones que no vienen a cuento El doctor Buzuki insistió en que fueres a verle al templo del oráculo lo antes posible ¿Pasa algo malo? No te lo he dicho ya, no lo sé porque no me importa Deberíamos darnos prisa El encanto de Fring puede ser un gusto adquirido, pero es de fiar Y Buzuki obviamente nos necesita ¿Quién es el doctor Buzuki? Es un alquimista Ha estado experimentando con sus pociones en las cuevas de Agno Te lo aviso Es un poco excéntrico Y sus inventos suelen ser un poco volátiles Pero tiene buen corazón Vamos Cuida de los hombres Y asegúrate de que todos descansen y coman Van a necesitarlo Cuando hayas terminado Por supuesto ¡Por fin! ¿Algo va mal? ¿Por qué nos has traído aquí? No hay tiempo para explicaciones Vamos, el oráculo va a despertarse ¿El oráculo? Si Buzuki está en lo cierto, deberíamos darnos prisa El oráculo es una presencia divina que todo lo ve Pero solo los siniestros augurios despiertan su forma visible Bueno No pinta nadie esto ¿Dónde está... ¿Puede que nos lo hayamos perdido? Soy el oráculo que todo lo ve Pregunta lo que quieras Pero solo tienes cuatro preguntas Bueno Elige sabiamente Tu aparición aquí significa peligro Pero ¿cuál es la naturaleza de la inminente amenaza? Un malvado brujo llamado Silver Pero nosotros ya sabemos de la maldad de Silver ¿No tienes nada más que decirnos? Ignoráis los verdaderos motivos de Silver Y las graves implicaciones de sus acciones Silver ansía el poder Y está esforzándose por aplacar al caótico dios Apocalipsis para conseguirlo Si lo consigue Se convertirá en el emisario de la oscuridad Agraciado con los poderes inimaginables de la destrucción Impuestos por Apocalipsis Él conducirá a este reinado a su tumba ¿Y cómo podemos detenerle? Hasta sin el poder de la oscuridad La maldad de Silver es demasiado potente Ningún mortal puede vencerle Sin embargo Una antigua civilización ya desaparecida Vencía una amenaza parecida hace 300 décadas Ellos crearon ocho orbes místicos Cada uno forjado con propiedades mágicas únicas Diseñadas para neutralizar las fuerzas del mal Pero su poder se desata solamente cuando ellos se combinan ¿Y dónde encontrar esos orbes? Llevamos muchas preguntas Esta es nuestra última pregunta Así que tan solo os diré la posición del primer orbe Durante las últimas 100 décadas Un brujo llamado Othias Ha vivido como un ermitaño en la ciudad de Rey Desconcilia de los extraños Y no habla con nadie Pero encontraréis el primer orbe con él Llevad este cuerno O nos traerá la magia que él utiliza para bloquear la entrada a su torre Ahora Si queréis partir He de regresar a mi sueño Cuerno mágico Hay que descubrir cómo planea Silver apaciguar a este dios Apocalipsis De acuerdo Pero primero debemos asegurar todos los orbes David Deberías ir a Rain y encontrar a Othias Yo volveré al campamento y les pediré a mis hombres que resistan todo lo que puedan contra Silver y sus orbes ¿Y qué me dices de los siete orbes restantes? ¿Cómo los vamos a encontrar? Si Othias tiene el primero, quizá sepa el paradero del resto Quizá Pero si son tan poderosos como pensamos Othias no nos dará su orbe o cualquier información tan fácilmente Yo soy encantador ¿Cómo podría negarse? Pues como no quiero ser distraído por tu irresistible carisma Creo que me voy a ir Pero primero toma este mapa de esta provincia Y si alguna vez me necesitas, ven al campamento Pensé que te vendría bien la habilidad y experiencia de un auténtico guerrero ¿Y a qué estamos esperando? ¡Vamos! Si quieres una de mis pociones Debido a mi expulsión incondicional de no O a mis vacaciones permanentes Como preferirían llamarlo los otros profesores Se aceptan propinillas ¿Cómo de pequeña? Yo soy un hombre justo Y solo pediría el coste de los ingredientes ¿Te interesa? Me encantaría poder comprarte una de tus pociones Pero por ahora, hasta la propinilla más pequeña está fuera de mis posibilidades No te preocupes, chico Tengo aquí una muestra que puedes llevarte gratis Siempre estaré aquí por si me necesitas Después de todo, Fring y yo no podemos ir a ninguna parte Y ahora, ¿no deberías marcharte? Yo te he entretenido bastante ¿Dónde está el frasco? ¿Dónde está el mapa? No, esto no es Diez flechas, llevo dinero Nivel dos, más vida Rango de habilidad Cuerno en rango Vale Ahora, el escudo y llaves ¿Y cómo vamos a un mapa? ¡Ah, mira! Caballito rebelde Javen Puerto Vendakas ¿Ya me tengo que ir? ¿Cómo se va a guardar el pelo? ¡Hombre! ¿Se va a guardar el pelo? ¿Se va a guardar el pelo? Ah, por Seguro que deberías estar camino de rain Vete de aquí, chico Nosotros estamos muy ocupados Camino de rain Vamos a ver El observatorio Torre de Otillas Ay, ¿qué vamos a ir pues? ¿Después cuándo? O sea, por el primer orbe A ver si conseguimos cogerlo Muy bien Muy bien, la chiquilla está pelea Aquí mete Yo pensaba que esto sería más fácil Pero bueno, ya veo que no Ah, mira, aquí está ya Otillas Me llamo David Perdona la intrusión ¿Qué es lo que quieres, extraño? No autoricé tu entrada Y por eso te consideré hostil ¡Espera! Mis intenciones son buenas Te lo prometo ¿Cómo valorar la palabra de un intruso Y de un posible ladrón? No soy un ladrón Y conseguí entrar con un cuerno mágico Que me dio el oráculo Él conoce tu aversión a las visitas Pero lo vio necesario En circunstancias tan graves Conozco el regalo del oráculo de la previsión Habla ¿Qué circunstancias son esas? Silver intenta aprovecharse Del tenebroso poder del dios Apocalipsis Necesitamos los ocho orbes místicos Para detenerle Durante años he temido la posibilidad de tal peligro Tómalo El orbe es tuyo ¿Ya está? ¿Así? Espero que lo uses sabiamente ¿Tan sencillo? Y por favor Protégelo de las manos de la oscuridad Sin más Hola Antes de que me devuelvas mi soledad Busca en mi cofre He recogido muchas cosas Durante mi vida mortal ¿Podrías encontrar algo útil? No me lo dirás dos veces Llave de acero Poción de protección Espada ancha Secador Secador de pelo Othias ¿Sabes algo de los otros orbes? Algunos se perdieron Otros fueron robados o vendidos Pero me temo que no sé nada De sus actuales paraderos Pues nada Nos vemos Dinerito fresco ¿Y a dónde se supone que tengo que ir? Vamos a sacar el mapa Y vamos al campamento rebelde Hablar con Con el capi A ver si me da alguna idea De dónde podríamos ir Mira Voy a sacar el capi primero ¿Por qué pierdes tu tiempo aquí Cuando nuestras misiones Ya han sido decididas? Rápido Entretendré a Silver Mientras tú buscas los orbes La tamaña de la muerte Y no sé dónde oír Puerta de Rain Metalón ¿Sabes dónde oír? Casa de David Puerto Atro Winter Death Gate Muy bien Ahora con el oráculo No ¿Vuelves a por una de mis pociones? No ¿Sería demasiado presuntuoso Pensar que has hecho una fortuna Durante el tiempo que has estado fuera? Una fortuna no Pero sí Lo bastante Como para ver mi lista Lo hacéis porque os preocupan Pues sabed que toda poción Con tendencias explosivas Erráticas Fortuitas Está claramente marcada No se preocupe Estaré aquí Si cambiáis de opinión Pero antes дерrítoros Hировanza Rain 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 No sé, no te vires. Estoy un poco perdedito. Tengo un R, está muy bien. Son dos vueltas por rein. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé qué es el secador. No sé qué es el secador. No sé qué es el secador. Tienes los golpes especiales que creo que hay. Pero y esto Magia de fuego Anda No sé No sé dónde voy a ir Sinceramente no tengo ni idea Dónde voy a ir Arriba 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 aunque se divide el puerto bueno, yo lo voy a dejar aquí ya de unas vueltas a ver dónde tenemos que ir, no me ha quedado nada claro la verdad entonces me dejan dinero que es lo único bueno me dejan algo de dinero no está mal pues nada me voy al campamento rebelde ahí hay un tío para guardar voy a guardar y vamos a dejar este capítulo aquí ya de dar unas vueltas a ver pues nada, lo dejamos aquí ya sabéis, un buen like un comentario y seguiremos buscando más orbes en este Silver sed buenos nos vemos ¡Gracias!